¡Vaya! Les saluda el búho loco Néstor Hernández de Z93 en Puerto Rico, la emisora de la salsa. Contentísimo de enviar un saludo a través de SalsaConEstilo.com. Oye, yo siempre estoy ahí con ustedes y siempre con la salsa. ¡Que viva la salsa! ¡Que viva Cali! ¡Y que viva Puerto Rico!